¿Puedo decir algo? ¿Es un sencillo? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? Estamos en la tierra plana. Vamos a este canal y estamos hablando de la teoría de la tierra plana. Vamos a ver si vamos al límite de la tierra plana. La planicia es la tierra plana. El momento es plano. El momento es plano. Como el cerebro de este. De Miguelón. Bueno, le mandamos un saludo a Boni, ¿no? Boni, cabrón. Está durmiendo. Boni, matao. Que eres un pedoro, tío, que no vienes. Cabrón. Está de resaca. Homosexual. Que te bebes hasta el agua de los floreros, cabrón. Exactamente. Es un viciosillo de la juerga. ¿No? Bueno, venga, seguimos andando. ¿Sabores? Bueno. ¿Y entonces qué? A ver. Estamos llegando a Canal, ¿no? Canal, ¿no? Canal de la aguante. Canal de la aguante. Eso es. Mira, atención. Canal de la tierra plana. Tiene Miguelón con sus pelacos ahí, ¿no? Bueno, chavales, pues decimos a Dios, ¿no?